Si alguna vez me creí, alguien pa' alguien Quedé por delante mi arrepentimiento Si no fuiste feliz, soy el culpable No merezco nada, de verdad lo siento Si gané la derrota que esperaba Fue por no creer en mi persona Si por tu amor me jugué todas mis cartas Ahora entiendo el porqué de muchas cosas Nunca más, no quiero juzgarme nunca más Siempre antes de tiempo, siempre igual Atentando al alma y la razón Al alma y la razón Cuánta gente intentando ser valiente Camuflada en la piel de quien no es Inventándose un mundo para el mundo Sobreviven como pueden Y queriendo aparecer Y yo que quiero respirar, sentir que puedo Voy a plantarle cara a mis lamentos Nunca más, no quiero juzgarme nunca más Siempre antes de tiempo, siempre igual Atentando al alma y la razón Al alma y la razón Y nunca más piedras en el camino Barreras que nos ponen el mismo miedo amargo Y nunca más seré pájaro herido Me canso cada día Me canso cada día de estar muerto y harto Y nunca más No quiero juzgarme nunca más Siempre antes de tiempo, siempre igual Atentando al alma y la razón Nunca más Al alma y la razón Nunca más Nunca más Nunca más Que te haces en el camino Nunca más Nunca más Seré pájaro herido Nunca más Nunca más Nunca más Gracias.